Bueno, mañana estarían llegando a la ciudad unas mil dosis del segundo componente de Sputnik, que van a ser colocadas el día sábado, y no tenemos otra novedad de cuándo podrían estar llegando más vacunas del segundo componente de Sputnik. Pero bueno, es un aliciente que ya mil dosis van a estar entrando mañana a la ciudad para rápidamente colocarlas el día sábado. ¿Cuál es el universo de ciudadanos que están esperando este segundo componente? Bueno, eso varía mes a meses. Ya con eso estaríamos casi cumpliendo la cobertura de todos aquellos que recibieron el primer componente en el mes de marzo, y tendrían que empezar a cubrirse los del mes de abril. Es una situación que se da en todo el país, ¿no es cierto? Es similar en toda la provincia y en el resto de las provincias, porque las vacunas cuando ingresan al país ya tienen un porcentaje por el cual se divide y se distribuyen a las provincias y desde las provincias hacia los municipios. O sea que el mismo porcentaje que nosotros recibimos en un primer momento, ya sea mes a mes, para cada una de las vacunas, cuando van llegando los segundos componentes, en este caso de Sputnik, o las partidas de las otras dos vacunas, AstraZeneca o Sinopharm para cumplir esquemas completos, también se distribuyen en esos mismos porcentajes. Pero siempre sobre la cantidad de vacunas que ingresan al país y a la provincia, ¿no? Doctor, ¿se estaría excediendo un poquito el plazo de los tres meses en algunos casos? Sí, sobre todo con Sputnik es algo que está pasando en todo el país. Lo importante en esto es dejar bien en claro que la especificidad y la eficacia de la vacuna no se pierde de la primera dosis, ya que la segunda es un refuerzo que lo que hace es mejorar la cantidad de anticuerpos o aumentar el porcentaje de anticuerpos que uno ya ha creado con la primera vacuna, con la primera dosis. Hablando de primeras dosis, ¿la campaña marcha realmente bien? ¿Cuál es el número que tenemos al día de hoy? Nosotros ayer estábamos cerca de las 94.000 primeras dosis aplicadas, hoy seguimos con primeras dosis de Sinopharm y van a estar ingresando al día de hoy otras 4.500 dosis más de Sinopharm que también, por indicación del Ministerio de Salud, van a ser colocadas como primeras dosis. Reiteramos entonces, en cuanto al componente 2 de Sputnik, ¿se estaría vacunando el sábado? Exacto, porque esas vacunas van a estar llegando acá Río Cuarto recién mañana, calculamos que aproximadamente en el transcurso del día, mediodía, tarde, ya estarían acá y van a ser colocadas todas el día sábado.